Muy buenas, aquí Sara Duarte de saradvarte.com y bueno, contarte de este curso que dos veces he hecho el curso de dinámicas de autor y la verdad es que Miguel Ángel no deja de sorprenderme, ¿por qué? Te llevas un paso a paso para construir tus propias dinámicas y dejar huella, tu huella personal en tus formaciones, que es muy importante, realmente es lo que le da magia y lo que marca la diferencia en los cursos y además de eso, en el que vives y lo experimentas en tus propias carnes, te llevas también un paso a paso para contar tus historias, para contar para el storytelling, para crear historias que de verdad, de verdad, haga que tus alumnos se conviertan en fans. Así que yo, si puedo, venir otra vez, vendré porque cada vez me llevo cosas diferentes y de verdad que te aporta valor y bueno, qué decirte, que lo tienes que sentir tú y lo tienes que vivir en primera persona, así que ni te lo pienses, ven a Dinámicas de Autor. Gracias.